muy buenas tardes a todos cómo les va bienvenidos a mi canal hoy en este vídeo les quiero mostrar una compra que hicimos de unas alpargatas de unas chatitas como las quieren llamar en Primark si en este caso hicimos compra de varios talles así que se los voy a mostrar bueno voy a empezar por estas que son mías si miren qué livianitas que son súper súper livianitas si miren hasta con el dedo chiquito lo agarro o sea no pesan nada súper súper livianitas son estas que se usan ahora para que no lleven medias puestas estas las compramos en Primark son talle 40 estas salieron 13 euros si una gomita por debajo pero son súper livianas y les puedo asegurar que son súper súper cómodas súper súper cómodas y quedan muy lindas puestas venían en color verde en color azul color negra bordeaux y no recuerdo si venían color gris pero muy muy lindas muy cómodas después me compré estas si en Primark que son tipo unas alpargatitas unas chatitas están hechas en tela estas son color gris con un elástico muy cómodas también en la parte de abajo en la goma como viene estas las pagué 4 euros nada más si miren qué lindas las mismas me las compré en negras miren qué lindas que están también son de tela con el elástico aquí la goma por debajo con estos este diseño muy muy cómodas y las mismas las compramos en un tallecito menos que se las compran mis sobrinas pero bueno nada se las quería mostrar también son muy muy lindas hay mucha variedad de zapatillas zapatos alpargatas chatitas o jotas botas en Primark la verdad que esta temporada fuimos como 5 veces a Primark cada vez que llevamos habían cosas nuevas y estaban todo el tiempo renovándose así que se los recomendamos muchísimo que vayan al Primark de Madrid que es uno de los más grandes que hay tiene cinco pisos los cuales pueden pasar el día entero comprando así que bueno se los recomendamos y bueno amigos eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así por favor denme un like suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo bye